Esto es para los catarujos Que se enteren donde estamos España es una, una es España Señora, señora ayuda, señora secuestrada Bueno mis paquitos Os voy a presentar lo que viene siendo Mi zona de la habitación del Rostour Sin el águila Un escándalo, que vergüenza Yo la quería con el águila Pero aquí ya no está permitida Que ya pensan tunearla yo con un rotrin Y la pongo aquí El agueducho, que es para mi el pajarito Que es mi pájaro Acércate, no temas, no temas, acerca Este de aquí, creo No necesita presentación Mi marido, mi don señor Paco Franco Bueno, que digo Paco Franco Que digo, que locuras dices Carmen El generalísimo Pero Paquito, da el golpe Le decíamos, da el golpe Le decía, vamos a esperar A que España esté más agotada Y más cansada Por el terror de la república Y entonces ahí, atacamos Y lo hizo Y nadie se esperaba que un militar Africanista Diera el golpe Y dio el golpe Y levantó España de la miseria Y creó una grande y libre Que es lo que tiene a ser la dictadura Que muchos lo llevan dictadura Pero a mi me gusta llamarlo Reinado Este es el señor Porque yo soy católica, apostólica y romana Debe ser una foto que le tomaron poco antes de morir Y estoy aquí, que me emociono, mira El Valle de los Caídos Que mi marido mandó construir esto En la sangre derramada Mis jóvenes hitlerianos Me encampft I just tired the Führer Esta foto la hice yo cuando estaba haciendo mi FFP De fotografía y cámara Nadie lo esperaba Todos decían como Él no es, es como flaco No, no, luego Este soy yo En Baviera Mi tierra natal Los principios del Twerk Y yo con mis hermanas Gretel Uta Adolfo, espero que te suscribas al canal Esto es un veneno que yo uso a veces Muchas noches, Carmen se pone a llorar En la cama ¡Mentira! Solo me seda, me seda Porque me siento sola Cuando estaba con Adolfo en el búnker Teníamos una perrita La blondie, la blondie era la perrita de Adolfo Y Adolfo la mató Y claro, sí, pues reciclar, ¿no? No se veis esto La plancha Hoy he conocido al hombre de mis sueños Los servicios que toda buena doncella, toda buena dama, señora española, tiene que hacer No se veis esto No se veis esto No se veis esto Eso es así Eso es así A mí me dice Puta, puta, puta A mí, sin ser nada de eso, yo Dile, dile que te hizo tu marido la noche de bodas Que no te tocó Que no te tocó Sí, me tocó La noche de bodas Se consuma Y consumamos, señora Vamos, si tiene que dormir con la mano y con la de Santa Teresa Que lo he visto en una película Ah La mano de Santa Teresa Pero eso lo ha heredado Carmen Martínez Borbiú Bueno, señora La voy a matar más, es decir ¡Me cuenta! ¡Me cuenta! Luego por aquí tengo mis películas favoritas De VHS, de cine de barrio, grabaciones de Marisol Adolfo me ha llevado a la guarida del lobo, me presentó a Himmler Pero bueno, me habéis pillado Pero bueno, señora, ¿qué hace usted en mi cama? Levántese de ahí, sinvergüenza, holgazana perezosa Carmen, que Adolfo ha quitado su estado de Facebook y apuesto que está soltero En serio ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!